¿La despensa familiar? Es que te ando buscando, pero no te encuentro. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! ¿Dónde estás? ¿Las camionetas para guate? No te escucho bien, fíjate. ¿Qué decís? Miren, es una broma de la mira con cariño. ¡Véalenme! ¡Un saludo! ¿El centro de salud? ¿El centro de salud? Es que estoy perdido, no te encuentro. ¿Dónde estás? Las camionetas que van para guate. ¿Dónde las puedo tomar? Es que no te escucho bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dice yo, es una broma de la mira con cariño. Aquí está la cámara, es mi saludito. Los buses que van para guate. Los que van para guate. No te escucho bien, fíjate. ¿Dónde estás? Es una broma de la mira con cariño. ¡Véalenme un saludito! ¿La despensa dónde está? ¿La despensa? No te escucho bien. Te estoy buscando desde hace tiempo. ¿Dónde está? ¿Las camionetas que van para guate? No te escucho. Es que no te escucho, fíjate. ¿Las camionetas que van para guate? Las que van para guate, es que no te escucho bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la despensa? Ah, sí. Ahorita voy a llegar. Espérame, espérame ahí. Miren, esta es una broma de la mira con cariño. Ahí está la cámara y ahí está la otra. ¡Dale un saludito! Feliz tarde. Amigos, y esta es la broma que me vine a hacer acá San Juan Sacatepec. Si usted tiene algún a ti, algún amigo, algún familiar que sea chute, que se meta así como se metieron conmigo ahorita que estaba en conversación, etiquétalo en este video. Y no se olvide de dar like, comentar, compartir. Y yo me voy a seguir disfrutando estos ricos churros con Doña Bella. Aquí en los churros rusel, miren qué ricos, qué lujo. Ya me dio hambre. Qué rico, miren. Ay, qué rico. Nos vemos. Hasta el próximo video.